Oye, Chino Está chévere, esa compu es nueva, ¿no? Oye, alucina que estoy recontra feliz con estas máquinas Oye, pero tienes que tener cuidado ¿Nunca se te ha metido un troyano? Aguanta, 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 aguanta ¿A mí qué troyano? Por si acaso yo soy recontra machito A mí nunca se me ha metido nada No, Chinín Un troyano es un virus que se mete a tu compu Y se borra, te come todititito tus archivos ¿En serio? Me mato, me muero, me muero si me pasa eso Contrata seguridad total Que viene con un antivirus bien potente Y te protege la compu, pues, de estos virus que se comen Tus archivos, videos, canciones Todo lo que tiene tu compu Oye, gran dato, Adolfito Ahora mismo contrato seguridad total Y protejo mi máquina, pero todos los troyanos Y todos estos virus Oye, y también me protege del Zika y de la chikungunya ¿Y todo eso? Puede ser como que no has dicho nada Gracias, no más